www.feyyaz.com ¡Bien, avión! ¡Dale, dale! ¡Medie patiente! ¡No he dicho loerdas! ¡Se lesen! ¡Buenas Rodríguez! ¡Buenas Rodríguez! ¡Buenas Rodríguez! ¡Buenas Rodríguez! ¡Gracias! 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 ¡Nay, Polvo! ¡Edraes Carlos! ¡Edraes Carlos! ¡Edraes Carlos! ¡Gracias! ¡Dale Mateo! ¡Vale! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Vale, vale! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale!